¿Qué es lo que se llama Marimari? Saludando a todas las fuerzas y a todos los hermanos, amigos que están viendo este reporte, esta hermosa nota para visibilizar nuestra existencia. Estamos aquí hoy 19 de abril que se conmemora una larga lucha para conseguir nuestros derechos. Reunimos con las comunidades de aquí del territorio mendocino en calidad de urgencia por la negación que se ha establecido desde esta república que nos impone leyes, nos impone una forma de ser, nos impone una forma de educarnos, una forma de sanarnos y ahora nos niega la existencia también con claros intereses este activista. Mi nombre es Miukeyek, me conocen como David Rosales, soy oriundo de Mendoza, vivo en Maipú. Mi nombre indígena es en ejercicio de la lengua milcayac, la lengua de mi pueblo, la lengua huarpe, nombre que me fue otorgado por las comunidades huarpes Palma, Yaime y del Chutum, en el territorio de San Francisco del Monte de Oro, en lo que hoy se conoce como San Luis, y que sigue siendo la tierra del Cuyum que nos hermana a todos y a todas les huarpes. Estamos hoy acá en la Plaza Independencia, en una convocatoria que se da en el marco de una avanzada terrible del racismo en Mendoza, en San Luis, en simultáneo, a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Ha nacido hace un par de semanas la Coordinadora Provincial contra el Racismo en Mendoza, de la cual formo parte, como miembro de un pueblo originario, como participante del Colectivo Provincial de Psicología Comunitaria, como participante de la Red Argentina de Psicología y Pueblos Originarios, y como militante también por el derecho indígena de mi gente y de todos los pueblos que están aquí hoy reunidos. Lo que sucede es gravísimo y es necesario hacer en ese sentido una lectura de la situación en el año electoral en el que estamos. Este proyecto de resolución que ha debatido nefastamente la legislatura de la provincia de Mendoza genera un antecedente para una avanzada que no puede pensarse por fuera o sin darle la mano al extractivismo en Argentina. Por una cuestión muy sencilla, que es que la tierra, el agua, el bosque, el monte, el río, la montaña, en su salud, si están saludables es porque están siendo resguardados por los pueblos indígenas de lo que hoy se conoce como Argentina. Instaura un antecedente que es la posibilidad de que una legislatura en la que no hay gente indígena se arrogue el derecho de negar siglos y siglos de historia. Es absurdo, es realmente un papelón. No resiste esta resolución ningún tipo de perisa antropológica, ninguna comprobación histórica por el simple hecho de que dicen que un pueblo como el pueblo mapuche, porque van a ir por todos, no existe. Y están acá, están al lado nuestro, están hablando, están gritando y están pidiendo justicia como lo hacen hace muchísimos años. Ahora en unos minutos va a haber una marcha, que es la primera de una serie de movidas que se ha gestado en el marco de la Coordinadora durante este año y que se vincula a la problematización social con respecto al racismo estructural que está en la base misma de la conformación del Estado Nacional y de la identidad patria, la identidad patriota, lo argentino, que está escrito con nuestra sangre. Entonces, lo que hoy estamos planteando y reivindicando es no ningún tipo de política integracionista. El integracionismo nos ha costado mucho dolor, nos ha costado años de silencio, de sometimiento. Lo que está pidiendo el pueblo hermano mapuche y lo que estamos pidiendo todos los pueblos indígenas en general es que se cumplan los pactos internacionales de derechos humanos por los cuales se nos reconoce la ancestral preexistencia. El pueblo mapuche, dice esa resolución, no es considerado pueblo originario argentino. Y eso es un oximorón. Los pueblos originarios no son argentinos, no son chilenos, no responden a la identidad de ningún Estado Nacional porque estábamos desde antes y pareciera que la palabra preexistente les cuesta mucho comprender. En defensa de los territorios, en defensa de la Pachamama, de la madre tierra, en defensa del derecho a la vida entendiendo que la vida y el mundo no fueron creados para que el ser humano haga lo que quiera con ellos sino que somos parte de esa vida y que lo que le pase a la tierra, al agua, al río, al bosque, a la montaña también nos va a pasar a nosotros, a nosotras, a nosotres. El negacionismo no importa si alguien te dice quién no eres, importa que tú no sepas quién eres. Y en la argentinidad se construyó un proyecto político para negar las raíces indígenas tanto Mapuche como Con, como Guaraní, como Coyas, como Quechua. Y ese es un primer llamado a la argentinidad india que aún no sabe que lo es, que aún no lo recuerda. Estamos ahí para responder el llamado a la tierra. Nuevamente, estamos ahí para responder el llamado a la tierra. Y hay que responder porque ya no hay otra lucha posible. Sin tierra, sin agua, no puedes salir a reclamar tu sueldo porque no vas a tener alimento y no vas a tener agua. Entonces ahora, antes que esté todo destruido, es ahora. Estamos aquí después de 500 y más años, donde venimos resistiendo, donde venimos ganando derechos y no vamos a dejar que la lucha, no solo de nuestros ancestros, sino también de generaciones precedentes que han conseguido derechos constitucionales, sea en vano. Les contamos que todos los martes, en el gremio de docentes jubilados y jubiladas de Mendoza, la coordinadora se está reuniendo, que esta no es la última acción que vamos a emprender y que es necesario dar un mensaje, rompiendo el silencio con el cual nos hemos resguardado durante muchos años, por ejemplo, el pueblo huarpe. Que es decir, estamos acá, vivimos, existimos, aunque a ustedes les moleste. Muchas gracias. Aquí estamos para eso. Porque, te tomo en que leí, siempre estuvimos aquí y vamos a seguir estando. Muchas gracias a todos por la escucha y, por favor, ya es tiempo de poner el cuerpo, la palabra, el arte y todo lo que tenemos al servicio de la Madre Tierra. Sin ella, no hay nada. Bye for the day.